Gracias por descargar el libro en la biblioteca electrónica gratuita Royalib, RU, http2.s barra barra Royalib.RU. Todos los libros del autor, http2.s barra barra Royalib.RU barra Ozer barra Romov guión bajo un etalia y guión bajo punto html. El mismo libro en otros formatos, http2.s barra barra Royalib.RU barra Book barra Romov guión bajo un etalia y guión bajo barra Slucha y guión bajo na guión bajo granitze punto html. ¿Disfruta leyendo? Romov Anatolio Sergiovich. El caso en la frontera. En lugar de prólogo. Mucho se ha escrito sobre el servicio fronterizo, sobre las gloriosas hazañas de nuestros guardias fronterizos. Pero, tal vez, no todos los que toman este libro pueden imaginar con toda precisión qué es el servicio fronterizo en el mar, qué difícil es llevarlo, llevarlo mes a mes, diario, cada hora, y cómo, con toda sus la fascinación y el romance es difícil y peligroso. Desde tiempos inmemoriales, los marineros han desarrollado una ley no escrita, Si hay una tormenta en el mar, las amarras deben fijarse bien, de lo contrario, será un desastre. Pero los guardias fronterizos marítimos tienen sus propias leyes. Es en una tormenta, en el clima más inclemente, que sus pequeños y discretos barcos se adentran en el formidable mar. Porque es en una tormenta, en la lluvia y la niebla, que todos los espíritus malignos intentan cruzar la frontera. Entonces, hay que estar al pendiente. La historia documental de Anatoly Romov, Un caso en la frontera, habla sobre la vida cotidiana y sobre los asuntos de los marineros guardias fronterizos, sobre asuntos muy comunes y cotidianos. Pero el hecho es que en la frontera marítima, como bien señala el teniente Martinov, en cuyo nombre se cuenta la historia, no hay, no puede haber casos ordinarios. Cada detalle, cada evento, por ordinario y sin importancia que pueda parecer a primera vista, puede ser de gran importancia en el servicio fronterizo, a veces decisivo. Escrito de manera vívida, cautivadora, con una visión de la vida y los personajes de los marineros, de la esencia del servicio naval, el cuento de Anatoly Romov tiene otro valor indudable. El autor no inventó ni compuso nada en él. Esta es una historia sobre real, personas vivas, sobre cosas que sucedieron recientemente. Estoy seguro de que este libro será leído con gran interés y traerá un beneficio considerable a su lector. Vicealmirante AT, Caraba. Siempre a punto. Existe un servicio de este tipo que se realiza en cualquier época del año, a cada hora del día y bajo cualquier circunstancia. Hay gente que siempre está obligada a estar alerta, a no dejar el puesto y aguantar hasta el final, pase lo que pase. Estas personas se llaman guardias fronterizos y el servicio se llama protección de las fronteras estatales de la URSS. Este servicio no es fácil, peligroso, responsable. Este servicio es incómodo. Tomando ametralladoras, la patrulla fronteriza abandona el puesto de avanzada, adentrándose en la noche, niebla, ventisca, alarmando a la tripulación, una pequeña lancha patrullera parte hacia el mar tormentoso. No hay tarea más alta e importante que la tarea de las personas que realizan este servicio, porque esta tarea es proteger la felicidad y la paz de su tierra natal, proteger nuestro trabajo y la paz. Este año, los guardias fronterizos soviéticos celebran su 45º aniversario. Desde el comienzo de su creación, nuestras tropas fronterizas sirvieron con honor, custodiaron atantamente la frontera estatal, lo mantienen seguro incluso ahora. El borde está bien cerrado. Sí, es tranquilo en la frontera. Pero esta paz no es fácil, es el resultado del largo trabajo de muchos, muchos trabajadores fronterizos. Son precisamente los trabajadores y precisamente el trabajo, duro, que requiere un conocimiento considerable, muchas habilidades, habilidades, fuerza, destreza, lo más importante, voluntad de hierro y coraje desinteresado. Todas estas cualidades son criadas por una maravillosa escuela de vida, el servicio fronterizo. Yo servía en la frontera marítima, luego, trabajando como periodista, pasé muchas semanas en los puestos fronterizos y en destacamentos navales. En la frontera, vi que aquí están sirviendo personas maravillosas, sencillas, valientes, fuertes de alma, realmente lo mejor de lo mejor. El teniente Vladimir Martín Ope es uno de ellos. Lo conocí, lo conocí bien, pasé muchos días con él en la frontera, juntos salimos al mar, haramos los cuadrados del mar. Los materiales y registros que quedaron de estas reuniones, los hechos que tuvieron lugar en la frontera, formaron la base de la historia documental El Incidente en la Frontera. Decidí contar esta historia sobre el servicio fronterizo marítimo en primera persona. Todo lo que te contará Vladimir Martín Ope sucedió en la realidad. Anatolia romó. Todo empezó así, en el almacén recibe uniformes. Pantalón negro, botas negras, túnica azul, guardia marina, camisa blanca, guantes. Y correas de hombro. Dos rectángulos dorados con una franja negra estrecha en el medio, revestidos a lo largo de los bordes con un borde verde. Ellos, estos bordes verdes, cambiaron decisivamente toda mi vida ahora. En unos minutos, me convirtieron a mí, conocido por mi madre, camaradas y niñas como Bolodia, o Bolodenka, o en el mejor de los casos Bolodia, en un oficial de las tropas fronterizas de la URSS, navegante de unidades fronterizas navales, el Teniente Vladimir Martín Ope. Resultó de alguna manera sorprendentemente simple y al mismo tiempo muy inesperado para una persona que ha vivido en la Tierra durante 21 años. Todavía no tengo una idea muy clara de qué es el servicio en las tropas fronterizas. Con esta vaga idea, con un boleto de Kamsemul, un diploma y una referencia a una unidad cuidadosamente escondida en mi bolsillo interior y, quizás, con un deseo demasiado ardiente de convertirme en mi propia persona lo antes posible en este misterioso borde de nuestra Tierra. Que se llama la frontera estatal, voy al Báltico. Esto tiene lugar a finales de otoño, en noviembre de 1961. No sé todavía qué pruebas me esperan, no sé qué dentro de unos meses tendré que saltar a la cubierta del barco intruso con una pistola en la mano y un chaleco salvavidas rojo. No, no sé nada de eso todavía. Solo puedo, mirando los paisajes otoñales descoloridos y las capas ordenadas de los estados bálticos desde la ventana del automóvil, recordar el pasado, y eso no es todo, pero lo más importante, lo que está firmemente retenido en mi memoria, está lloviendo en Udelnaya. Está lloviendo en Udelnaya. Típico suburbano, con olor a tierra mojada, prel, durmientes empapados y hogueras un poco quemadas que se quemaban antes de la lluvia en parcelas personales. Me paro en la parada y miro atantamente a la gente que se extiende en una multitud desigual a lo largo del borde de la plataforma. Están esperando los trenes, y no debo perder de vista tres, un anciano con un impermeable ligero y un rollo de dibujo bajo el brazo, una niña con una linda nariz respingona, por alguna razón no abre un paraguas, pero lo sostiene en sus manos, y una anciana con una bolsa, de la cual sobresalen panés. Tengo que anotar en qué autos se sentarán estos tres, recordaré incluso, si no confío en la memoria, describir sus signos exactos. El tren debería estar aquí en cualquier momento, comienza el otoño, estoy en noveno grado y vivo cerca de Moscú, en Udelnaya. Tengo 16 años. Pese todo y decidí, se elige el camino, estudiaré como guardia fronterizo. Por lo tanto, me paro en la plataforma y entreno mi memoria para la observación. No creas que es un juego pararse en la plataforma. Esto es muy serio. Tan en serio que nadie lo sabe, ni amigos ni familiares. Mamá, por ejemplo, está convencida de que debería ingresar a la Facultad de Geología de la Universidad Estatal de Moscú. Pero lo he decidido hace mucho tiempo. En invierno, un oficial de las tropas fronterizas, Vladimir Martinov, mi padre, murió en el lejano oriente. Su barco, que regresaba de una misión responsable, se estrelló y se hundió. Padre logró ser recogido y entregado a la orilla, pero no pudieron ser salvados, murió en el hospital. Es difícil de recordar, incluso más difícil de hablar. Pero nunca olvidaré esto. No solo mi padre era guardia fronterizo, sino también mi abuelo, Kirill Martinov. Entonces, ¿podría desviarme de la tradición familiar? Antes de los exámenes de matriculación, envié los documentos a Leningrado, al comité de admisión de la Escuela Fronteriza Naval. Y pronto recibió una convocatoria de exámenes. Mamá no lo sabía. Los guardias fronterizos, amigos de mi padre, a pedido Miola, prepararon para esta noticia. Pero hasta el último momento, antes de mi partida a Leningrado, esperó que ingresara a la Universidad Estatal de Moscú. Y aquí estoy en la escuela. Años de estudio, prácticas en barcos, formación navegando por Europa, y todo esto ya está en el pasado. Todo esto es solo en la memoria. Y estoy sentado junto a la ventanilla del coche, mirando los bosques bálticos retroceder, y ya no quiero recordar. Quiero pensar en el futuro. Los cerebros no se prueban. Otro tren. Otro viento en contra. Y otra persona completamente diferente está parada en la ventana del carruaje. Él no es diferente de otros pasajeros. El mismo número, como los demás, está parado en la ventana del corredor, mirando melancólicamente los árboles húmedos y helados del otoño. No más a menudo que los demás, va al vagón restaurante, al regresar de allí, no fuma más que los demás, exhalando humo delicadamente lejos de su vecino. Por apariencia, por movimientos, por respuestas monosilábicas, es imposible determinar su carácter, o exactamente su edad, o en qué piensa. No tiene nada de especial, no hay nada más que decir. Turista corriente. Esto se informa mediante documentos de viaje, vales y boletos, que son revisados cortés y cuidadosamente por conductores soviéticos, polacos, alemanes, oficiales de aduanas y guardias fronterizos a lo largo de toda la ruta del tren Moscú-Berlín, Minsk, Brest, Varsovia. Cuanto más cerca de Berlín, más tranquila y discreta es la persona. Sólo que fuma un poco más a menudo, y si observas de cerca, sus labios comienzan a secarse más. Su rostro se refleja tenuemente en el cristal ennegrecido. Absolutamente ninguna señal. ¿Es sólo una cicatriz ligeramente perceptible cerca de la ceja izquierda en la sien, un rastro de una pelea en la primera infancia? En unos meses, este cartel se multiplicará, decenas de fotografías lo repetirán, por la mañana lo recibe el ruido de la estación de tren de Berlín. Autobús turístico, escaparates familiares y letreros de calles amplias y limpias, una maleta tirada sobre una cama en una gran habitación de hotel. Y un fuerte deseo de estar solo. Pero resulta que es bastante sencillo estar solo, y aún más fácil encontrarse en el sector occidental. Y aquí están, finalmente, uno frente al otro. Mira a estas personas y se pregunta cuán simple es todo en la vida. Así es como sucede todo, fácilmente, como por cierto. Toma el cigarrillo ofrecido y lo enciende. Escucha. La tarea parece fácil. Algo para escribir, algo para recordar. Y eso es. Cierto, se le da a entender que si hace algo más, no tendrá que arrepentirse. Unos días después, el tren Berlín-Moscú vuelve a toda prisa. Detrás de Varsovia, y aquí está Brest. Nuevamente guardias fronterizos, funcionarios de aduanas. Sonríe un poco, mira, mira. Los cerebros no se prueban, es lo correcto. Los cerebros no se prueban. Y los conductores le desean un buen viaje, y las estaciones de radio del tren ponen discos viejos y conocidos. Amado, familiar, ancho, verde, no necesito la costa turca. Sí, era un tren diferente. Otro viento en contra. Y otra persona completamente diferente en la ventana, Ana María R., 26 de noviembre temprano en la mañana. Frío, húmedo. Estoy parado en un muelle de concreto húmedo en el puerto militar de la ciudad de N., uno de los puertos comerciales de los estados bálticos. A lo lejos, la silueta de un barco acercándose cada segundo. Los contornos de la torre de mando, los mástiles se asoman en la niebla. Este es mi barco. Soltando una columna de humo negro, se dirige al muelle. Se limaron y fijaron las amarras, se bajó la pasarela. Muy alto, un poco regordete, con un bigote pequeño y bien cuidado, un capitán de tercer rango, inmediatamente entiendo que se trata de un comandante, espera hasta que subo al puente, me mira, luego sonríe y dice secamente. Muy bien, capitán. Bueno, felicitaciones. Miro a mi alrededor. Detrás hay dos oficiales más. Uno es un teniente mayor delgado, de ojos oscuros y pómulos puntiagudos. Otro, también teniente mayor con martillos de ingeniería en las correas de los hombros, me guiña un ojo imperceptiblemente, vamos a nadar, amigo. Tomo mi maleta, quiero bajar. Me mostrarán mi cabaña. Navegante, ¿dónde estás? ¿Qué del trabajo? Pero yo, creo que escuché mal. Nunca esperé esto. Pensé que tendría dos o un día y medio, bueno, por lo menos un día me darían un descanso, mirar alrededor, acostumbrarme a la nave. ¿Y ahora, contigo? No tuve tiempo de pisar la cubierta, ponte a trabajar, confundido, y olvidando mi maleta en cubierta, bajo al camarote del navegante, está justo ahí, debajo del puente, cuatro peldaños por la escalera. Alex Almaydry Bekporiankov, ese es el nombre de mi comandante, bajó conmigo y me ayudó a conseguir las tarjetas. Compás, regla y lápiz me encuentro. Entonces, manos a la obra, navegante, dice el comandante. Me muerdo el labio, enciendo la lámpara sobre la mesa, ajuste el papel de calco. Entonces, una junta, como siempre, escucho la voz del comandante detrás de mí, y me parece que está sonriendo. Presta atención al cuadrado cuarenta y uno, me doy la vuelta, no, el comandante habla completamente en serio. Estoy inclinado sobre las cartas otra vez, y de repente, zuzuzuzú. Dzzzzzzzzzzzzz, justo encima de la oreja, zumbido corto y agudo. Ansiosamente, abruptamente habló el altavoz. Alerta de combate. Alerta de combate. Manténgase en su lugar, retírelo de las líneas de amarre. Manténgase en su lugar, no tengo tiempo para volver a mis sentidos, ya que estamos en el mar. Estoy de pie en el puente, poniéndome torpemente sobre los hombros una chaqueta raglán para tormentas de un barco forrada de piel. La costa ya no es visible. Por palabras individuales, supongo que el puesto costero reportó un posible infractor y que este es el primer caso de violación fronteriza en los últimos meses. Ana María R., una goleta de pesca blanca ordenada, con buenos contornos de casco, que encontramos con bastante facilidad. Incluso cuando estaba escondida en la niebla, determiné su ubicación por el localizador. Navegó a una distancia de unas ocho millas de la costa, adentrándose considerablemente en nuestras aguas territoriales. ¿Qué necesitaba ella? Esto es lo que se suponía que debía averiguar el equipo de inspección, dirigido por el asistente del comandante del barco, el mismo oficial delgado y de mejillas altas que vi por la mañana. Me paré en el puente y miré la goleta a través de binoculares. ¿Me preocupé? Oh, por supuesto. Pero sólo ahora, unos meses después, me di cuenta de lo que significa la verdadera emoción. Me di cuenta de que si normalmente una persona que empieza a trabajar por primera vez está demasiado preocupada, en la frontera es al revés. Un principiante aún no sabe cómo preocuparse, aún no ha aprendido a preocuparse de verdad. Estaba preocupado entonces, pero ni siquiera sospechaba que sólo la experiencia, sólo la vida en la frontera, podría enseñarme una verdadera emoción profesional. Tuve que aprender que la ansiedad constante, la excitación, que se ha convertido en un estado normal, el esfuerzo constante de la fuerza ayudan a los guardias fronterizos a detectar, detener y neutralizar al infractor, cada vez que aparece y en cualquier forma que intente cruzar la frontera. Pero en esas pocas horas, desde el momento en que la silueta de la Ana María R. se nos reveló en la niebla de la mañana, hasta que la trajimos a uno de los puertos de la costa, razoné bien diferente. Es cierto que estaba un poco confundido, y en algún momento incluso me asusté, pero emoción, verdadera emoción. No tenía. Le dimos una señal a la goleta, detén el rumbo, iza la bandera nacional. Aparentemente, nuestro barco tenía una apariencia impresionante, la orden se ejecutó de inmediato. La goleta yacía a la deriva, en el primer mástil se izaba lentamente una pequeña bandera de un estado extranjero. Ahora teníamos que hacer lo principal, aterrizar un equipo de inspección a bordo de la goleta. El barco se acercaba cada vez más a bordo de la Ana María. El Teniente Mayor Zueb y un grupo de marineros armados con pistolas y vestidos con chalecos salvavidas inflables rojos, un accesorio necesario para los equipos de inspección, se pararon en los rieles, observando en silencio la goleta. Tuvieron que elegir un momento conveniente y saltar a bordo de la goleta, saltar todos juntos y para no romper el mar, no caer entre los costados del barco y el intruso. ¿Tendrá éxito o no? Una gran ola nos impedía acercarnos, parecía que lo peor estaba por suceder, caeríamos al costado de la goleta, la aplastaríamos a ella y a nosotros. Se fue. De repente, cuando menos lo esperaba, Zueb gritó en voz baja. Todos los marineros sobrevolaron la franja de agua que nos separaba de la goleta. Mi corazón se hundió, las piernas de uno de los marineros saltaron del estrecho guardabarros de la goleta. Calculó mal el salto y se cayó. Su tenacidad lo salvó, se colgó de las barandillas, y pronto un vecino lo ayudó a subir a cubierta. Pronto Zueb nos dijo que el Anna María era una goleta de pesca con una tripulación de cuatro personas. Las redes y los aparejos están mojados, se encontró una cantidad significativa de salmón recién pescado en la bodega. El pez, por supuesto, fue capturado en nuestras aguas. En el puerto donde entregamos la goleta tuve que sudar mucho, haciendo un informe detallado de la detención. Sentado en esta laboriosa tarea, involuntariamente estudié todos los detalles del incidente. No me agradaron mucho, el único infractor atrapado en la frontera durante muchos meses resultó ser el cazador furtivo más común. Encontrarlo y capturarlo, además del aterrizaje del equipo de inspección, no resultó nada difícil. Ni siquiera hubo una pizca de resistencia. El capitán de la goleta admitió plenamente su culpabilidad y estaba dispuesto a pagar una multa. —¡Aquí está tu arresto! Estoy aprendiendo a preocuparme. —Camarada teniente, dice alguien arriba en voz baja. Seis y media, camarada teniente, escucho esto en mi sueño. Y de repente, al darme cuenta de que esto no es un sueño, me levanto bruscamente y me siento. Niego con la cabeza, tratando de sacudirme el irresistible, una especie de entumecimiento doloroso. Yo miro el reloj. Seis treinta y cuatro. Así que dormí dos horas y media, es difícil transmitir mi poco envidiable estado en este momento. Agrietamiento, cabeza rota. El sueño fue demasiado corto para refrescarla. Me duele todo el cuerpo, agotado por muchos días de picheo. Pero solo han pasado ocho días desde que salimos a patrullar. Ocho días, pero me parece que han pasado muchos meses de navegación intensa, difícil, agotadora. Ahora empiezo a entender que una cosa es estar en el mar y otra muy distinta a estar en el mar, esperando constantemente ansiedad, sorpresa, esperando al enemigo, encontrándose con ese enemigo en el espacio infinito del Báltico. Hago uso de todas mis fuerzas para levantarme, pero luego una fuerte sacudida me lanza hacia atrás, sobre una litera estrecha y dura. Y de nuevo, no puedo apartarme de eso. ¿Qué no daría yo ahora por diez minutos de sueño? Y sin embargo me levanto. Subo, en una escotilla cuadrada, hay una cabina de navegación. Sigo sin pensar en nada despierto. Salgo de la escotilla, tratando de no resbalar con las suelas en el linoleo que cubre la caseta, apenas mantengo el equilibrio en la mesa. Veo el perfil de Alexeyd Maidlibek Polianco. Él no parece notar mi presencia, inclinado sobre el mapa. Luego, sin volver la cabeza, dice. Bueno, descansó, navegante. Y, con una amplia sonrisa, agrega, ¿corregiste tu frágil salud? Salud frágil es una de las expresiones favoritas del comandante. UMM, asiento con la cabeza, recuperando gradualmente el sentido. Y de repente siento que me siento mejor. Correcto, digo, sonriendo y frotándome los ojos con las palmas de las manos. Mi comandante es de los que no gustan de las prisas, ni de las conclusiones prematuras, ni de los pasos temerarios. Pasó unos quince años en la frontera, y la frontera le enseñó a tener cuidado. No le gusta dormir en marcha. Recuerdo como durante una patrulla de varios días durmió la siesta como máximo tres veces y luego durante una hora y media. Pero, al regresar a la orilla, duerme durante días. Tiene el mayor número de arrestos. Dicen que sólo tiene suerte, pero, como luego descubrí, la suerte no tiene nada que ver con eso. La experiencia y la habilidad del navegante se combinan en él con el incomprensible, sentido, del guardia fronterizo y la cualidad que ya he mencionado, la capacidad de preocuparse constantemente. Pero los primeros días no estaba nada entusiasmado con mi comandante. El caso es que literalmente no me dio ni un minuto de paz. Inmediatamente después de la guardia, cuando corría a mi diminuta cabaña, su voz tranquila me detuvo. —¡Espera, navegante! —¡Vamos a trabajar! Susurrando maldiciones para mí mismo, regresé a la mesa, tomé una regla, cartas y esperé. —Entonces, dijo Alexei Maidlibek tranquilamente. —Entonces, el rumbo, la distancia, golpea pensativamente con los dedos sobre la mesa, la distancia al objetivo es de treinta cables. Me inclino sobre el mapa, tratando de deshacerme del comandante inoportuno lo antes posible. —¿Estoy haciendo la cuenta? —Velocidad seis, murmuro al fin. —Excelente. Poliankov sonríe. —Ahora súbete al puente. —Digamos que tenemos que llegar a la meta. —Duerma, camarada capitán de la tercera fila, le digo. —Dormir. Poliankov levanta las cejas. —Vamos a dormir, a dormir. —Aquí llegamos a la base, oh, duerme. Maldiciéndome a mí mismo, subo al puente. —¿No te olvides del pícaro? Lanza al comandante tras él. —Apretando los dientes y entumecido por el viento en contra, frunzo el ceño hacia adelante, hacia donde el agua gris grafito del Báltico se funde con el mismo cielo gris e indiferente. —Y cuando bajo, me encuentro imperturbable. —Digamos, en… —El comandante mira su reloj, catorce minutos para aterrizar el equipo de inspección. —¿Has sido nombrado comandante, tus acciones? —Pero curiosamente, cuanto más se repiten tales «torturas», como yo las llamo, más me gusta el sabor de la «imitación de la detención». —Y luego a menudo sucede así, incluso cuando me invitan a visitar la cabina del comandante, y esto sucedió cada vez más a menudo en el futuro, incluso con una taza de té de comandante fuerte, durante un juego de ajedrez, de repente, olvidándome, discutó acaloradamente cómo, en mi opinión, se debe comportar si el infractor se niega a obedecer. —Durante estas discusiones, aprendí muchas cosas interesantes. Lo que más recuerdo es la variedad sofisticada de medios utilizados por los perpetradores. Hablando de ellos, Alexeyn Maidribek enumeró los casos más sorprendentes. Una vez, yendo a toda velocidad a lo largo de la frontera estatal, el barco de nuestra unidad fronteriza notó una caja de comida enlatada que navegaba justo al costado. En el barco no le hicieron mucho caso, nunca se sabe qué basura flotante puede haber en la franja costera. Volviendo unas horas más tarde a los mismos rumbos, el barco volvió a adelantar al notorio cajón. Confiando únicamente en su instinto, el oficial de turno ordenó sacar la caja del agua con un anzuelo. Los marineros, que recogieron la caja, vieron un tubo de respiración que sobresalía del agua debajo de ella. Esto sucedió solo unos meses antes de mi llegada. Y aquí hay otro caso. Uno de los barcos de la unidad detuvo a una goleta extranjera dedicada a la pesca depredadora en nuestras aguas. La entregaron en el puerto, se incautó la captura y el capitán de la goleta se disculpó durante mucho tiempo y se refirió al mal equipo de navegación, por lo que perdió el rumbo, admitió plenamente su culpa y felizmente prometió pagar una multa. Incluso dijo que simpatizaba con los comunistas y que se iba a unir al partido marxista de su tierra natal. Sin embargo, tras un nuevo examen, se encontró en la proa de la goleta un dispositivo ultramoderno cuidadosamente disfrazado para fotografiar objetos costeros, recuerdo que este mensaje me causó una impresión especial. A los pocos minutos salí al puente y durante largo rato miré con odio el lúgubre horizonte báltico a través de unos prismáticos, buscando allí la silueta de una goleta. Tardé media hora en ver a lo lejos una especie de barco, colgando a la deriva. Y entonces yo, con maliciosa determinación, convencido de que ese era el intruso, activé una alarma de combate. Cuando nos acercamos al barco, resultó ser un pequeño dragaminas ordinario de una granja colectiva de pesca vecina. Sí, poco a poco aprendí a preocuparme. Y un día, unas semanas después de llegar a la unidad, finalmente supe por primera vez que el enemigo estaba en algún lugar cercano. Elusivo, invulnerable, anda por las ramas, tratando de escapar. Tal vez se vaya. Tal vez ya se fue. Un viejo amigo de mi padre, el teniente coronel Mikhail Bourishavik Cheremisov, me habló de esto. Lo conocí por pura casualidad, enemigo. Una brisa fresca de invierno soplaba desde el mar. Pinos ruidosos. Estaba sentado en un banco en un parque vacío junto al mar y fumando, mirando la superficie marrón verdosa del mar con manchas blancas de espuma. Tres suéteres, puestos uno encima del otro, y una sólida chaqueta de invierno hicieron este día, transparente del frío, cálido, agradable, incluso acogedor. Aquí, en un enorme parque cubierto de pinos y arbustos, ahora no había ni un alma. Él es el único. Eso es todo. Su negocio en este país ha terminado. Puedes irte. Ha tenido suficiente. Ya tiene 37. Pasó el tiempo rápidamente, sorprendentemente rápido. Cuando tenía 18 años, los alemanes estaban aquí, en esta playa, en la ciudad, incluso en estos puestos fronterizos. En todas partes. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Realizó tareas para fortalecer el orden. Pagaron bien por esto. Era la vida real. Todavía no puede creer que todo se haya derrumbado. No se fue con los nazis, se quedó. Pero, temiendo represalias, cambió su nombre y se mudó a un pueblo cercano. Empezó a vivir aquí, en N. Primero consiguió un trabajo en la fábrica, en el departamento de suministros. Al principio temía que lo traicionaran. Luego se calmó y vivió, albergando odio. Después de la planta, trabajó en el ferrocarril, en el puerto, en una tienda. No, no se quedó aquí durante diecisiete años en vano. Estaba esperando su momento. Y espere, el comité sindical ofreció bonos de turismo en el extranjero. ¿Alguien quiere? Preguntó en voz alta el presidente del comité sindical. ¿Aún quedan tres entradas? Casualidad o no, pero él estaba en ese momento en la habitación. Sí, dijo, y se sorprendió de la facilidad y la buena voluntad con la que le dieron una multa. Le parecía que todos adivinaban lo que tenía en mente. Pero nadie dijo nada. Al regresar de un viaje turístico, se puso a trabajar con frialdad y prudencia. Una vez en su vida, tuvo una brillante oportunidad de vengarse y al mismo tiempo ganar mucho dinero. Empezó a viajar por la costa, hacia ciudades vecinas. ¿Quién podría detenerlo? Quienes lo conocieron desde la guerra hace mucho tiempo que murieron o se olvidaron de él, y el mismo ha cambiado mucho. Viajó, anotó, recordó. Escuché las conversaciones. Durante estos diecisiete años estudió la costa, cada recodo de la costa, cada muelle de Lene. Los años no fueron en balde. Ahora solo queda una cosa, cruzar la frontera y luego. Sonrió sin amabilidad. No, por supuesto, no se hará millonario. Pero por la información que logró recopilar, recibirá un premio mayor sólido. Una cantidad con la que no podía soñar ni siquiera durante la guerra. Volvió a mirar el mar oscurecido. Ahora todos sus pensamientos estaban concentrados, concentrados en una cosa, irse, irse. Por todos los medios, y lo antes posible. ¿Y solo hay una manera? Por mar. Solo por mar. Se encogió de hombros. Diciembre todavía se dejaba sentir, el frío atravesaba tres suéteres y una chaqueta. Pero ahora puedes salir del parque. No se sentó allí durante horas. Ahora tiene claro cómo cruzar la frontera. Su camino comenzará aquí, en esta orilla arenosa. Buen barco de lanzamiento. Motor fuera de borda. Ha estado preparado durante mucho tiempo, poderoso, sin problemas. Pero lo más importante, decidió cuándo irse. Será en un día de fiesta en el que todos estén sentados en casa, en el que ni el diablo quiera asomar las narices a la calle, y más aún al mar. Será en nochevieja. No es de extrañar que se le considere afortunado. Nochevieja, un motor potente y un poco de suerte, eso es todo lo que se necesita. De aquí hay un tiro de piedra a esa, la otra orilla, donde será recibido con gusto. Sin embargo, ¿por qué necesita una orilla? Desde aquí, a pocos minutos a pie de la ruta internacional de los barcos mercantes. Simplemente salga de la zona, encienda una linterna y será llevado a bordo. Unos minutos y ya está. El hombre, encorvado, salió lentamente del parque, con las manos en los bolsillos. Aún hacía mucho frío, en patrulla. Mikhail Borisavik Cheremisov me dijo que el enemigo estaba cerca. Nos encontramos por casualidad, el corto día de invierno ha terminado. Me paré en el puente y miré los contornos familiares de la orilla. Regresamos a la base. Pido permiso para cerrar el reloj radiométrico, dice el capataz de la segunda sección Palanchuk, un tipo delgado y moreno. Callarse la boca. Palanchuk se esconde en la sala de navegación. El sargento mayor Palanchuk es mi compatriota. Es un radiometrista virtuoso y al mismo tiempo, sueña con una carrera como filólogo. El electricista de navegación, Gnatenko de Odessa, es un artista talentoso. Vi sus cuadros pintados en el barco. Pero por vocación es actor y ya está todo decidido. Después del servicio, ingresará a Hitis, pero por ahora está estudiando en el estudio de teatro de Flithouse. Los estoy mirando, estos tipos. Es difícil ver a una persona a la vez. Es cierto que es más fácil en el mar. El mar es como una prueba de fuego. Creo que son chicos reales. Tal vez a veces caliente, a veces terco. Pero confiable, suboficial Vladimir Izotov, acústico. Sargento mayor V.H. Slav Soloukin, operador de radio. Sargento mayor Víctor Pancheco, timonel. Puedes confiar en ellos. Una vez, durante una patrulla tensa y agotadora, el localizador se estropeó. Nuestro barco inmediatamente se quedó ciego. Pasaron tres horas y Palanchuk y el marinero Karimov, su ayudante, seguían jugueteando con el radar. Según las instrucciones, no estaban obligados a hacerlo. Las averías graves son corregidas por especialistas en tierra. Pero Palanchuk y Karimov entendieron que estábamos de patrulla. Sabía que ambos habían defendido la guardia de seis horas y sugerí que se fueran a descansar. Pidieron permiso para quedarse. Diez horas más tarde, Palanchuk y Karimov seguían inclinados, clasificando, soldando, reemplazando los detalles del localizador, revisando los nudos por enésima vez. Y nuevamente, esta vez por el comandante, se les pidió que dejaran las reparaciones y descansaran. Volvieron a pedir que se les permitiera quedarse. Y sin embargo lo consiguieron. A la noche siguiente, el localizador estaba funcionando. Veintisiete horas, ni un minuto de descanso. Chicos testarudos. ¡Qué terco! Unas horas más tarde, cuando amarramos y queríamos desembarcar, Alexeyd Maitribek, al regresar del cuartel general, sugirió que los oficiales se reunieran en su camarote. Entendimos que algo grave había sucedido. Mensaje recién recibido. El comandante nos miró atentamente. A partir de este día, necesitamos fortalecer la vigilancia de los objetivos de superficie. Especialmente los pequeños. Tendremos que inspeccionar cada faluca, bote o lancha sospechosa. En nuestra zona se está preparando un paso fronterizo. Entonces, camaradas, especialmente los objetivos pequeños, entendimos perfectamente el significado de estas palabras. Unos días más tarde el barco hizo escala en X, un puerto en la costa donde a menudo repostamos con agua y combustible, el mismo puerto donde pisé por primera vez a bordo de mi barco. El cuartel general de la unidad se encuentra aquí. Y, en nombre del comandante, tuve que entregar los papeles al departamento político. El jefe de gabinete me invitó a sentarme, respondiendo a una llamada de alguien, dijo por el auricular. El teniente coronel Cheremisov está escuchando. ¿Cheremisov? Deténgase. He oído este nombre más de una vez. Bueno, exactamente. Después de todo, mi padre tenía un amigo, un guardia fronterizo llamado Cheremisov. ¿Mijael Baurisavik Cheremisov? Solo que no era teniente coronel. Entonces, teniente Martinov, dice el teniente coronel pensativo. Dime, ¿no eres el hijo de Vladimir Martino? Sí, respondo. ¿Eres Mikael Baurisavik Cheremisov? Estoy sentado en la mesa frente al teniente coronel. Cuento todo en orden, como me gradué de la escuela, como recibí el nombramiento, como llegué aquí... Bueno, ¿cómo es el servicio? Mikael Baurisavik me mira cuidadosamente a los ojos. No puedo encontrar qué responder, a menos que cuentes todo, y me quede sin nada de sentido. Todo está bien. Al teniente coronel Cheremisov no le gusta mi respuesta. Quiere decir algo, pero en ese momento llaman a la puerta. Sí, sí, el teniente coronel espeta bruscamente, mirando más allá de mí hacia la puerta. ¿Capitán Estorosev? Informa el asistente. Déjalo entrar, dice rápidamente Mikael Baurisavik. Siéntate, siéntate, él me detiene. El joven capitán se acerca a la mesa y me mira interrogante. Habla, Mikael Baurisavik se levanta. Conozca. Capitán Estorosev, teniente Martinov. Duda, luego agrega con una sonrisa, guardia fronterizo hereditario. Déjalo escuchar, es útil para él. Nos conocemos. Estorosev pone una fotografía frente al teniente coronel. Mikael Baurisavik mira la fotografía y luego me dice... ¿Alguna vez has visto a un enemigo? No, respondo. Aquí, me encanta. Él sostiene una fotografía. Un rostro anodino, aburrido e inexpresivo me mira. Solo en la ceja derecha, en la sien, hay un pequeño guión, ya sea un defecto en una impresión fotográfica o una cicatriz. Andris S., también conocido como Nicolaiche, dice Estorosev. Nací en el año 25, durante la guerra que estuvo aquí, en los estados bálticos. Servido con los alemanes. Entonces se quedó. Vivida aquí sin descanso. En los últimos años, no se ha mostrado de ninguna manera en particular. Me fui de viaje de turismo al extranjero. Allí recibió un encargo. Ahora quiere salir. Nos sentamos en silencio durante unos segundos. Eso es todo, Bolodia. El teniente coronel me mira. ¿Entonces el enemigo? ¿Entonces, el enemigo? Por primera vez en mi vida entendí lo que significa. El enemigo trae odio y miedo. Miedo por las ciudades, por las calles, por cada árbol, por los niños en las aceras, por la lluvia en Udelnaya. El enemigo está en algún lugar cercano, en algún lugar muy cercano. Camina, habla, respira, compra cigarrillos en un kiosco, se sube a un autobús. El enemigo me parecía a cada paso, me molestaba en el reloj, soñaba en un sueño. Sentí dolorosamente mi impotencia. Ganso de año nuevo. Arriba, en el puente, humedad, escarcha, viento. Y, sin embargo, estamos parados aquí, mirando en silencio los contornos oscuros del familiar muy enativo. ¿Por fin un hogar? Solo una persona que ha pasado varios días en un mar tormentoso de invierno puede comprender la dicha que es regresar a casa después de patrullar. Nos parece que esta fue la patrulla más difícil. No será más difícil este año. Porque hoy es 31 de diciembre. Tenemos suerte, festejamos el año nuevo en casa. El apartamento es ruidoso, divertido, tumultuoso. Falta media hora para las 12 y entonces aparezco yo. Volodya Chernyavilany y Pugachev, al verme en el pasillo, gritan hurra. Vamos a la mesa. Espera, déjame quitarme el abrigo. Así que sin tener tiempo de calentar después del viaje, celebro el año nuevo. 24.00 Las luces se apagan solemnemente. Campanilla de las campanadas del Kremlin. Feliz año nuevo, camaradas, para los que están en el mar. Es maravilloso sentarse a la mesa festiva, reírse con los amigos, responder de manera inapropiada a las preguntas sobre la campaña. Ahora baila. Llamar. Todos corremos juntos para abrir. Parece que alguien llega tarde. Los chicos están gritando. Ten un invitado. Yo abro la puerta. Detrás de ella hay un mensajero. Pido permiso para aplicar. El teniente Martinov, Lovachep, Berniap vienen urgentemente al barco. Orden del comandante. Saltamos por la entrada, poniéndonos nuestros abrigos. La nieve mojada oblicua le atravesaba la cara. Corremos, deslizándonos por la acera, corremos con todas nuestras fuerzas. Cerca del puesto de control nos encontramos con dos o tres oficiales, logramos preguntar a la fuga. ¿Qué pasa? No lo sabes. Lo sabemos, al igual que tú. Aparentemente, en el mar. Aquí está el barco. Vuelo al puente. Suevia está parado allí. ¿Nos vamos? Sí, y grita, como si no pudiera escucharlo. Voy a buscar. ¿Búsqueda? ¿Por qué nos estamos demorando? ¿Estamos esperando al comandante? Una enorme figura emerge de la oscuridad. ¿Algún civil? Saltando en un barco. Alex Admitrievich, nosotros gritamos. El comandante ya está en el puente. Está vestido de civil, aparentemente, no tuvo tiempo de cambiarse de ropa. Inclinándose hacia el micrófono, dice. Párese en su lugar. Retire de las líneas de amarre. Nos vamos sin esperar a todos. Cada segundo cuenta. Varios barcos más parten de los atracaderos vecinos. Inmediatamente después de salir del puerto, nos encontramos con una gran ola. Un fuerte viento del mar. Vamos a buscar. Esta es la primera búsqueda en mi vida. Se envió un mensaje desde un puerto vecino, límite violado. La motocicleta se ha ido. Debemos detenerlo a toda costa. Esto se llama buscar. Nos pone de lado a lado. Me pongo de pie, fuertemente aferrado a la barandilla. Alex Admitrievich se inclina y me grita algo al oído. A través del rugido del viento y el sonido del mar, apenas puedo distinguir. Escucha, navegante, por primera vez. Solo más tarde entendí lo que significaba. Tal tormenta no se ha recordado aquí durante mucho tiempo. Hemos estado buscando toda la noche. Sin éxito parece que buscamos cada ola con binoculares y reflectores. Llegó la mañana y el barco prosiguió, cambiando constantemente de rumbo. Por la tarde se recibió la orden de poner fin a la búsqueda. Vamos a la base. Estoy de pie en la parte superior, al lado del comandante. Se acaba de dar la alerta de combate, los marineros libres de la guardia corren a descansar. El barco todavía yace de lado a lado. Pero eso no me sorprende. Algo más me sorprende, ¿por qué no me derrumbé del cansancio ahí mismo, en el puente? ¡Ay, navegante! El comandante se vuelve hacia mí con una sonrisa. Me pregunto cómo se las arregla para separar sus labios helados. Imagínate, navegante, ¿qué ganso era? ¿Qué ganso, Alexei Maidlibek? No entiendo. ¿Cómo qué? Boda. ¿Fui el maestro de ceremonias en la boda? Le da la espalda al viento, dice lentamente, bodayaño nuevo a la vez. Y yo soy el maestro de ceremonias. Y el ganso, ¡ay, el navegante, qué ganso, un ganso raro! Y ahora, lo tomo por el ala, levanto el cuchillo. Entonces ya me conocía. El mensajero llegó a su comandante justo en el momento en que estaba sacrificando el ganso. Finalmente, amarramos en la base. Vamos al oficial de turno, luego nos sentamos en la cabina del comandante. ¿Puedes ir a la playa? Nos enteramos de que no hubo violación de la frontera. Solo había una sospecha de que la frontera había sido violada. La lancha, que supuestamente fue robada por los infractores, fue encontrada esta mañana frente a la costa, no lejos del puerto. Simplemente fue arrancado por una ola y llevado al mar. Recuerdo todo lo que tuvimos que soportar esa noche. ¿Entonces salieron en vano? Se rompe de mi lengua. Zueb me mira sorprendido. Alexeyn Maitribek no responde de inmediato. Escucha, navegante. Recuerda de una vez por todas, nada pasa en vano en la frontera. Estamos en silencio. Oh, navegante, Alexeyn Maitribek de repente me da una palmadita en el hombro, si pudieras ver qué ganso era, maravilloso. Sonrío con culpabilidad. En cinco minutos desembarcamos. Vamos a dormir. El enemigo se va. Andris, conteniendo la respiración, miró a través de la ventana embarrada de la escalera la llama del cigarrillo de un transeúnte que se alejaba. Se quitó los guantes y se sopló los dedos. Lo puse en mi bolsillo interior. Qué mala suerte tuvo entonces, en noche vieja. Todo estaba listo, bote, motor, luz de señal. La oscuridad era completamente negra, el diablo sabe lo que estaba pasando en el mar. Parecía arrancar el motor y los extremos en el agua. Lo que pasó esa noche en el mar, no podía entender. Podía ver claramente las luces de navegación de los barcos fronterizos en el horizonte. El foco de luz cortó varias veces, sacando la arena costera de la oscuridad. Sólo una cosa estaba clara, el cruce fronterizo tendría que posponerse. Andris volvió a ponerse los guantes y bajó rápidamente las escaleras. Mirando a su alrededor, tratando de no tocar la acera, se dirigió a la tienda. Sacó una llave maestra casera. Los clientes que se acercaron a la tienda en la calle Parco Vaya por la mañana tuvieron que irse con las manos vacías. La tienda estaba cerrada. En el interior, en los mostradores y la caja, los empleados del Departamento de Investigación Criminal estaban terminando su inspección. Los rastros del robo fueron cuidadosamente fotografiados. Una cerradura rota, vídeo roto de la caja registradora, rastros de... La primera vez, al parecer, trabajó, anotó el experto, tomando una huella dactilar, descuidado. El monto total de los daños se determinó en 3.000 rublos en dinero nuevo. Al día siguiente, por la noche, desde el Departamento de Investigación Criminal llamaron a la sede del destacamento fronterizo y a las agencias de seguridad del estado locales. Se ha sugerido que Andris S. y el hombre que robó la peletería son la misma persona. Fue buscado por toda la ciudad. Y pasaron los días. La vida le sonrió de nuevo. Si antes todavía dudaba de que cruzaría la frontera, tenía miedo de la vigilancia, pero ahora todo estaba cambiando. De nuevo, por enésima vez. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo el pesado bulto en su palma. ¿Dinero? ¿Mucho dinero? Con ellos nada da miedo, con ellos todo está a su disposición, trenes, aviones, hoteles, taxis, restaurantes... Es escurridizo con el dinero. Si quiere, volará hoy. En cualquier sitio. En Riga, por ejemplo. Desde allí es más fácil salir, hay muchos barcos extranjeros allí. En casos extremos, puedes llegar a uno de ellos. Solo hay que tener cuidado, máxima precaución. Deténgase. El taxista frenó con fuerza. Andris, sin mirar, le pasó un papel, salió, dio un portazo. El coche dio la vuelta y se alejó a toda velocidad. Miró a su alrededor. Aquí, en los suburbios, todo está en calma. Escondidos detrás de los abetos, las casas de campo dormitan. Ella vive en uno de ellos, su viejo amigo. Bueno, puedes ir a ella mientras ella no sabe nada. El mensaje de que Andris estaba sentado en un pequeño restaurante suburbano, Bzmorje, llegó con retraso. El grupo de trabajo, que llegó a los suburbios tarde en la noche, tuvo que escuchar la historia inconsistente del mesero. Se fue hace unos quince o veinte minutos. El anciano camarero jugueteaba nerviosamente con su servilleta. ¿Vasilchenko? Estoróceb ordenó rápidamente. Motocicletas y automóviles, en ambas direcciones. ¡Ay! Vasilchenko se apresuró hacia abajo. Eso significa quince o veinte minutos, continuó el mesero. Estaba sentado en esa mesa allá en la esquina. ¿Una? No, con una chica. No me senté mucho, como dos horas. Pedí comida, bueno, tomé un trago. No mucho, la verdad. Gastó el dinero con cuidado. Bebió, bailó, eso es todo, como de costumbre. Entonces, de repente, la cuenta, dice. Pagó rápidamente y se fue. ¿A dónde fuiste? ¿Te diste cuenta? El camarero deslizó la servilleta en su bolsillo y se encogió de hombros. No. Probablemente, no hay otro lugar a donde ir en la ciudad. ¿Dónde está tu teléfono? En el primer piso, en casa del director. Es desagradable reportar una falla por teléfono. Es cierto que quedaba la última esperanza, Vasilchenko. Pero la búsqueda tampoco arrojó nada. Andris volvió a desaparecer. En algún lugar de la oscuridad, un perro gritó. Andris hizo una mueca. ¿Pues nervios? ¿Suficiente? Anoche está en esta ciudad. No puedes tirar más. No puedes dar vueltas por los suburbios, durmiendo en cualquier lugar. Todo tiene un final. Mañana es el último intento. Mientras tanto, tenemos que encontrar alojamiento. Por una noche, pasando las casas del pueblo dormido, salió a la carretera. Después de caminar unos 500 metros, detrás de los arbustos vi lo que estaba buscando, una cerca larga y baja. Se paró cerca de la puerta alta y silenciosa, en la que las letras eran claramente blancas. Levantó la vista y sonrió irónicamente. ¿Bienvenidos? Arrojó su cigarrillo a la nieve, saltó la cerca de un solo golpe y rápidamente cruzó el patio. Las ventanas de la dacha central estaban cubiertas de polvo, la puerta estaba cerrada. Durante varios minutos trató de romper la cerradura. Luego, agitando la mano, rompió las tablas, rompió la ventana. Durante mucho tiempo estuvo tendido sobre colchones doblados en un rincón, fumando, mirando el techo. Escuché el crepitar de la estufa inundada. El calor me dio sueño. Cuatro veces intentó ir a aguas neutrales. Y cada vez que falló, los guardias fronterizos siguieron vigilantes el mar. Pero no, no se va a quedar aquí, se irá. Lo que sea, pero vete. El camino sigue siendo el mismo, el mar. Y puede haber cualquier manera. Estasic, Tasic, bien, ¿qué quieres? Mira, hay luz en nuestro campamento. No hables tu lengua. Luz, luz. ¿Dónde? Y ahí está el Anja, de ocho años, tomó a su hermano por el hombro, se volvió hacia donde los edificios del campamento pionero se oscurecían en la distancia. Y efectivamente, una de las ventanas brillaba débilmente. Vamos, vámonos a casa. Estasic dijo enojado. Estasic, ¿de dónde viene la luz? ¿Y si son bandidos? Estasic, me temo. Pero Estasic no le respondió. Se apresuró a casa. Por la mañana, el departamento de policía local recibió una llamada. Alguien pasó la noche en el campamento. Los niños han visto la luz. Ese es él, dijo Storozeb con convicción. Examiné personalmente la cabaña, los colchones sobre los que yacía, las cenizas de los cigarrillos, los rastros. La estufa aún estaba caliente, así que no hay dónde pasar la noche, dijo el mayor Volcó. En algún lugar, en ningún lado. Pero, ya ves, ¿se fue de nuevo? Se fue, sí, dijo Volcó. Pero aún así, si sigue dando vueltas aquí, significa que no sale con la transición. Solo hay una forma, por mar. Así que da vueltas alrededor del mar. Y el mar está cerrado. Hizo una pausa y la habitación quedó en silencio. Storozeb miró extrañado por la ventana. ¿Qué estás pensando? Volcó preguntó de repente. Creo, tras una pausa, Storozeb dijo en voz baja, ¿y sí, ya ha cruzado la frontera? Bruñendo, Volcó buscó un cigarrillo. Dinero. El gran puerto báltico vivió su propia vida. Con un tintineo, las grúas de pórtico giraron con cuidado, trasladando con cuidado sacos y cajas bien cubiertos con breves de cuerdas desde las bodegas hasta la orilla. Un grupo de jóvenes caminaba por el muelle. Andris se hizo a un lado. Los marineros extranjeros miraban las literas del transporte vecino, apoyados en los rieles. Andris leyó el nombre, Victoria. Desvió la mirada más allá, hacia donde terminaba la pasarela que descendía desde el lado alto. Aquí está. En la pasarela, con una pierna floja a la altura de la rodilla, se encontraba un niño. Andris, tratando de ocultar la ira que de repente se apoderó de su pecho, lo miró cuidadosamente, lo miró de pies a cabeza, sin perder un solo detalle. Túnica de algodón verde ceñida con un cinturón. Los mismos pantalones verdes están metidos en botas espolvoreadas con polvo de oporto. Automático sobre el hombro. Y una gorra. Una gorra verde odiada perfectamente colocada sobre una cabeza recortada redonda. Aquí está. Eso es lo que le impide dar unos pasos. Sube corriendo la escalera y… Andris miró con odio la nariz chata y juvenil, las cejas fruncidas, la barbilla redonda con una pelusa apenas perceptible. Chico. Le dará cien, dos. Al final le dará cinco. El guardia fronterizo cambió lentamente de pie, miró a Andris. Como si sintiera algo, ajustó fácilmente la correa de la máquina con la mano. No. Andris suspiró y buscó cigarrillos. No, no funcionará aquí. Número vacío. Los conocía, estos muchachos con túnicas verdes, con gorras, siempre pulcramente estirados sobre sus cabezas redondas. Si tan solo pudiera darles dinero. Si solo, pero el dinero no les sirve. Lo sabía, pero no lo entendía. No entendía, no podía entenderlo, maldita sea. Andris caminó lentamente por el muelle. Aún así, están con él. Aquí están, tirando muy bien del bolsillo interior de la chaqueta. No, puedes decir lo que quieras, pero el dinero es dinero. ¿Puedo fumar un cigarrillo? Por favor. El anciano se detuvo y, apartando las cenizas, acercó un largo cigarrillo bien enrollado a los labios de Andris. ¿Estamos trabajando en el puerto? En él. ¿De dónde del puerto? Sí, dijo Andris. Había estado viniendo aquí por tercer día y notó al anciano durante mucho tiempo. Pensó en todo, calculó todas las opciones. Parece ser un ungüento. El viejo es conocido en el puerto. Se puede soltar en un barco lejano, hasta donde los barcos extranjeros se dirigen a la vía recomendada, despidiéndose del puerto. Irá al fondo. La barca del viejo es profunda, toda la popa está cubierta de tablas. Allí se instalaría, se instalaría de tal manera que ni un solo diablo se fijara en él. Es el viejo. Es este el que todo perro del puerto conoce. Y lo más importante, no se dará por vencido. Trate de rendirse si pone cinco pedazos de papel crujientes en su bolsillo. Escucha, padre, dijo Andris. ¿Quieres ganar algo de dinero? Pero, dijo el anciano. Es posible. ¿Entonces lo que hay que hacer? ¿Carpintería, tal vez? No, Andris agitó la mano. Tomó al anciano por los hombros y lo llevó a un lado. No estoy hablando de tonterías contigo. ¿Necesitas dinero? ¿Y qué? El anciano se quitó la vieja gorra naval y se rascó la nuca. Si depende de ti, no me negaré. Ponte a trabajar, dijo Andris. Ocioso, padre, ¿no dan cinco piezas? Wow, el anciano se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el trato? ¿Me llevarás al allanamiento? Después de esperar un segundo, dijo Andris. ¿Para una redada? El anciano aún no entendía cuál era el problema. Sí, dijo. En una redada. ¿Qué estás mirando, padre? ¿Sabes dónde está la calle? Espera, dijo el anciano. Bueno, espera. No, sin engaños, dijo Andris. Y, al ver cuánto tiempo lo miraba el anciano, lentamente metió la mano en su pecho. Tomó unos pedazos de papel al tacto. Lo sacó. Ver. Espera, dijo el anciano. Espera, espera. Y de repente su rostro se arrugó, tembló. Oh, bastardo, dijo sin aliento, mirando directamente a Andris. Oh, bastardo rastrero. Y de repente, corriendo hacia un lado, corrió a lo largo de la cerca y gritó. Camarada, sí. Toba. Pero la segunda vez no logró gritar. Andris lo agarró por el cuello y lo giró hacia la valla. ¿Reptil? Reptil, siseó el anciano casi en silencio. Andrés golpeó. El anciano, con un golpe sordo en la nuca contra la valla, se deslizó lentamente hasta el suelo. Andrés miró a su alrededor. Aquí, junto a la larga valla en la parte trasera de los almacenes del puerto, estaba desierto. Él corrió. Primero a lo largo de la valla, sin mirar atrás. Luego, corriendo hacia las puertas de los almacenes, se fue, tratando de no mirar a su alrededor, a las personas que pasaban lentamente, cargadores, trabajadores del almacén, marineros. Sí, parece que todo ha terminado para él en este puerto. Y ya parado en el tranvía, se dio cuenta de que ahora le quedaban muy pocas chances. Uno, dos. No más. Esta mañana en el cuartel tuvo lugar la siguiente conversación entre dos soldados rasos de la unidad fronteriza que custodia el puerto. —Kouke. —Mmm. Sí, levántate, ya basta, se dijo con decisión, pero aún en un susurro para no despertar a los vecinos. Pero. Kouke, de cabeza redonda y somnoliento, con un botón de almohada impreso en la mejilla, se levantó asustado. —¡Uf! —dijo. —¿Qué quieres? —Vamos, y Yuri Kopiliak, camarada y compatriota del soldado de segundo año de servicio Nikolai Cherbonenko, le entregó a su amigo un sobre azul con el sello de un soldado triangular. —¿Para qué es esto? Preguntó Nikolai, dándole la vuelta al sobre y todavía medio dormido pensando mal. —Pásalo, dijo Kopiliak. —¿Entendido? ¿A quién? —No. Nikolai devolvió el sobre, apartando las sábanas, se sentó en la litera. Para profundizar en el significado secreto de la conversación en curso, uno tenía que saber sobre los eventos que tuvieron lugar hace unas semanas y que estaban directamente relacionados con el soldado Cherbonenko. Y lo que sucedió fue que Cherbonenko logró abrir personalmente, detener, por lo tanto, neutralizar a un residente importante de la inteligencia extranjera, quien, como se supo más tarde, era una de las ballenas del mundo del espionaje y era famoso por trabajar sin fallas. Esto sucedió bajo las siguientes circunstancias curiosas. Por la mañana, a las 9.00, como estaba previsto, el soldado Cherbonenko relevó a su camarada, que estaba de guardia en la pasarela de uno de los barcos extranjeros, cuyo nombre complejo constaba de tres palabras. Una hora después, un hombre con uniforme de ferroviario se acercó al soldado. Mirando a su alrededor, le ofreció un trato. Ella era la siguiente. El soldado Cherbonenko recibe de mano en mano 1.500 rublos en el nuevo cálculo. A cambio de eso, él no tiene que hacer nada. Simplemente aléjese de la escalera durante un minuto. Y eso es. De hecho, ni siquiera podría llamarse un caso. El soldado Cherbonenko lo pensó y estuvo de acuerdo. Se embolsó 1.500 y se dio la vuelta. Cuando volvió a girar, el muelle estaba vacío. El soldado Cherbonenko estaba fuera de servicio y fue al cuartel. Y pronto un coche se detuvo en la pasarela del vapor, con un nombre complejo formado por tres palabras. Y un poco más tarde, un hombre con forma de trabajador ferroviario descendió de la escalera. Tenía una cara muy preocupada. Después de todo, ahora tenía que explicar muchas cosas interesantes a quienes lo esperaban abajo en el automóvil. Comenzando con el lugar donde aprendió a hacer negocios de manera tan rentable y terminando con el lugar donde obtuvo su uniforme ferroviario. Para Cherbonenko Bordinario, toda esta historia terminó con el hecho de que, en primer lugar, recibió un premio y, en segundo lugar, recibió el derecho a una casa de vacaciones extraordinaria por un periodo de diez días. Aparte de la carretera. Por eso su amigo y compatriota Yuri Kopiliak despertó a su amigo tan temprano. Nicolai se puso las botas lentamente y Yuri miró confundido la carta de vuelta. —¿Qué vas, ah? —finalmente dijo. —¿Es una pena enviar una carta? —Eres un bicho raro —dijo Nicolai. —¿Qué me arrepiento de enviar una carta? —Sólo que no voy. —¿No estás comiendo? —Sí, aquí hay un «así, ah, para ti». Por la noche, llegó la orden «aumentar la vigilancia». —¿Comprendido? —Ah, Kopiliak arrastra las palabras desconcertado. —Pues sí de noche, suspirando, le dio la vuelta a la carta y la deslizó en su bolsillo. Lo único que me consuela, dijo Storosev después de leer el informe de Volkov sobre el caso con el anciano y metiéndose con cuidado el papel en el bolsillo, es que ahora se con certeza que todavía está aquí. —No se fue. —Estorosev y Volkov, con impermeables y gorras con correas bajadas, se pararon en el muelle, donde tenían su base los barcos fronterizos. Hacía viento, los corderos estaban blancos en la bahía. —Sí —dijo Volkov. —Es así. Volkov era un escéptico. No le gustaban las especulaciones. —Una teta en la mano es mejor que un pastel en el cielo, esta es la verdad a la que se adhirió firmemente. —Ya sabes —dijo de repente. —Creo que ya no está allí. —¿Dónde exactamente? —En el puerto. —Y estoy dispuesto a apostar lo que sea, pero él volvió aquí. Aquí conoce cada piedra, cada saliente de la orilla. Storosev guardó silencio durante mucho tiempo. Luego miró a Volkov y sonrió. —¿Qué vas a poner? —Él dijo. —Oferta, respondió Volkov después de una pausa. El guardia volvió a guardar silencio. —No —dijo finalmente. —No lo haré. Storosev sabía que Volkov nunca discutía en vano. —Bajo el agua. —Mira la puesta de sol. Dos mujeres en una playa desierta se detuvieron. —Sí —dijo Nina Basilevna pensativamente. —No importa cuántas veces voy aquí, y cada vez que no me canso de admirar. Sorprendentemente hermoso, larga costa marina resonante, brocas mojadas, puesta de sol de color amarillo rosado. Ambos, y Nina Basilevna Solovieva, la esposa del jefe del puesto fronterizo, y su amiga, Anna Sergeevna Ciablicova, residente del pueblo, amaban este rincón de la costa, visitado a menudo aquí. —Es hora de irse —Nina Basilevna se alejó del mar con pesar y de repente gritó sorprendida. —Mirar. Anna Sergeevna agarró a su amiga por el hombro, de alguna manera extraña, asustada mirando allí, al mar. Nina Basilevna inmediatamente se dio la vuelta. —Allí, apareciendo detrás de grandes piedras, un buzo entró al agua. Sin una palabra, las mujeres corrieron al puesto de avanzada. El capitán Platonov, de servicio en el puesto de avanzada, apenas tuvo tiempo de escuchar a las mujeres emocionadas cuando sonó el teléfono. —El oficial de guardia está escuchando. —¿Reciba el mensaje? —Un barco fronterizo naval ha detectado un objetivo en el cuadrado 41. —No responde a la solicitud de amigo o enemigo. —Se mueve lentamente en nuestras aguas territoriales. —No muy lejos de la costa. —Al parecer, una goleta extranjera. —Debido a la densa niebla, la detección del intruso es complicada. —Sí, aceptado. Platonov colgó el teléfono, rápidamente preguntó. —Exactamente el lugar donde viste al buzo. —¿Estón by, detrás del faro? —Entonces, dijo Platonov en voz baja. Cuadrado 41, cogió el teléfono. —¿Asistente? —Alerta de combate. —Atuendo reforzado a Kamen Nayabai. Inmediatamente informó sobre el buzo al cuartel general, líder del equipo de encuestas. —Detrás de la delgada cruz de los binoculares, oscuridad, oscuridad, oscuridad. —No importa cuánto mires, no verás una chispa. —Pero tengo que mirar en esta oscuridad. El comandante está de servicio, Palanchuk y yo. Los tres estamos constantemente vigilando el mar. El comandante y yo, con binoculares, Palanchuk, con una antena de radar. El quinto día estamos en el mar. Tormentoso. —Estamos en patrulla regular. —¿Patrulla ordinaria? —Pero, por cierto, ¿puede haber una patrulla ordinaria? Recién ahora empiezo a comprender, no importa cuántas patrullas haya, no importa cuántas haya en el futuro, cada patrulla será inusual para mí. Es difícil de explicar. Pero es así. ¿Cuántas veces ya nos hemos hecho a la mar y hemos buscado, buscado, buscado? Que no encuentren nada, pero que sigan buscando. La búsqueda es siempre algo extraordinario. Y el servicio fronterizo es una búsqueda continua. Bajo a la cálida cabina de navegación. Acogedora lámpara en la esquina brilla. Palanchuk se sienta, aferrado a la pantalla del localizador. Me inclino sobre la mesa, necesito poner en el mapa el segmento del camino que he recorrido, trazar un curso. Camarada teniente, dice Palanchuk de repente en voz baja, veo el objetivo. Me giro bruscamente hacia él. Veo el objetivo, repite obstinadamente Palanchuk. El objetivo es pequeño, 30 a la izquierda, la distancia es de 40 cables. Camarada capitán de la tercera fila. Estoy en el puente en dos pasos. Objetivo. 30 a la izquierda, distancia, 40. Entra en nuestras aguas. Bien. Sin darse la vuelta, pregunta rápidamente el comandante. 315. Escribe a la revista, has decidido ir a la meta. Determinar urgentemente nuestra velocidad y la velocidad del objetivo. Me apresuro. Ordeno a Palanchuk que derrumbo y distancia al objetivo. Rápidamente gira la perilla de barrido. Ahora tengo que determinar la velocidad del objetivo. ¿Qué tan rápido va ella? Pongo mi lugar en el mapa, el rumbo del objetivo, espero 3 minutos y vuelvo a poner mi lugar, el nuevo rumbo del objetivo. Calculo rápido. El objetivo se mueve a una velocidad de unos 7 nudos. Salgo corriendo al puente e informo. Una espesa niebla rueda sobre el mar. El envuelve todo alrededor. Cubre incluso la oscuridad. Estamos descendiendo lentamente, a regañadientes, a la cabina del navegante. Ahora pararse en el puente es inútil. A su vez, aplicamos al ojo del localizador. Pasan los minutos angustiosos. ¿Detenido? ¿El objetivo se ha detenido? Palanchuk dice de repente. ¿Detenido? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Maniobra? ¿Astucia? ¿O alguna razón desconocida? Ahora toda esperanza para el localizador. Palanchuk, apoyado en la ranura de goma de la pantalla, observa intensamente el objetivo. De repente, comienza a girar nerviosamente la perilla del escariador. ¿Qué sucedió? ¿Falta el objetivo? Pequeño movimiento, dice el comandante. Arriba, en el puente, no se ve nada por varios metros. Una neblina gris cerraba la popa, la proa. Con cuidado nos abrimos paso a través de la niebla. Nuestras luces están apagadas. Silencio. Solo se escucha el chapoteo constante de las olas. Pasa una hora, luego dos. Seguimos dando vueltas en la niebla. Aún así, el localizador no puede atrapar al objetivo. Se ha ido. Silueta, uno de los comunicadores que está a mi lado de repente dice en voz baja. Pero no importa cuánto miro, no puedo distinguir nada más que una pared gris de niebla. Tal vez pensó el señalero. Veo una silueta. Confirma el segundo señalero. Ahora también veo los contornos tenues de una pequeña goleta, casi confundida con la niebla. Habla en un susurro. Arroja rápidamente al comandante. Navegador, determina el lugar, rápido. Prepárese para desembarcar, vaya con el equipo de inspección. Con cuidado, tratando de no hacer ruido, bajo las escaleras. Estoy tratando de organizar mis pensamientos. Yo, por primera vez en mi vida, para ser el comandante del grupo de inspección. Pero primero debo determinar la ubicación exacta de la goleta y ponerla en un mapa especial. Debo presentar esta tarjeta a la tripulación del buque infractor como factura, y el infractor debe poner su firma en la tarjeta, admitir que violó nuestra frontera, se subió a la casa de otra persona. Listo. El lugar está marcado. Y luego se escuchó el comando en la transmisión interna, grupo de inspección, prepárense para construir. Uno por uno, los marineros del grupo de inspección se acercaron, el timonel Taranov, el señalero Sesterikov, el capataz jefe Solot, el marinero Gotsky. Rápidamente les doy pistolas, cuchillos, linternas, paquetes individuales. Sesterikov toma un lanzacohetes y banderas de señales. Los cuatro me miran. Y de repente recuerdo, sesión informativa. Trato de hablar con más calma, recordando todas las innumerables sesiones de entrenamiento que el comandante realizó conmigo en el camino. Niebla, ten cuidado, miro a todos a los ojos por turno. Es difícil, y solo ahora entiendo lo que significa ser el comandante del grupo de inspección. ¡Arriba! Salimos corriendo a la cubierta, nos alineamos a un lado. Aquí está, la goleta, bastante cerca. Nos acercamos a ella en completo silencio. Bien hecho, oh, qué buen compañero comandante, nos llevó al tablero mismo. Así es, en la goleta ni siquiera notaron nuestra aproximación, no escucharon un sonido. Se fue. Digo rápidamente, y de inmediato saltamos a la cubierta de la goleta. Me apresuro a la timonera. El hombre al timón me muestra sus palmas, dicen, no hay armas. ¿Capitán? ¿Capitán? ¿Maete? Yo digo. Yo, yo. El hombre asiente con la cabeza. Me doy la vuelta. Dos personas en la escotilla de la cabina me miran confundidas. ¿El equipo, a la cabina? Ordeno. Gotsky y Sesterikov dan un paso adelante y los dos desaparecen por la escotilla. Mientras tanto, Moulth y Taranov descienden a la sala de máquinas. Me vuelvo hacia el capitán. Lo saludo, esto es requerido por los estándares internacionales, y digo. Soy un oficial de las tropas fronterizas de la URSS. La nacionalidad del buque, el propósito del viaje, el que se hace llamar capitán se encoge de hombros. Nan, nin, repite el capitán. ¿Fingiendo? Por realmente no lo entiendes. Estoy tratando de explicar en inglés. Nueve, nee, repite el capitán. El mal me lleva. Abro la cremallera de mi bolso, saco un mapa y se lo entrego al capitán. Señal. Aparentemente, algo en mi voz asustó al capitán. Él se estremece. Obedientemente, toma la mano extendida. Lo miro discretamente. Un joven de 27 años. Barba en las mejillas. Jersey desgastado. Gris, escondido en algún lugar dentro de los ojos. Nueve. De repente dándose cuenta de lo que le exijo, dice, mirando el mapa. Nueve, nueve. Gir, su dedo señala un lugar en aguas neutrales. Miro rápidamente alrededor de la cabina. ¡Ay! Aquí está, una carta de puesta abierta. Al captar mi mirada, el capitán se da la vuelta confundido, parpadeó. Tomo una tarjeta. El trazado del curso aquí termina exactamente en la línea de nuestra frontera estatal. Atractivo. Mirar. Grito. El capitán mira hacia arriba. ¿Qué pasa con él? ¿Agitando la mano, el viento? Se lo llevó el viento. ¿Estás mirando hacia arriba? No, mira aquí. Al darse cuenta de que no tiene sentido negar más, firma su lugar. Y solo después de bajar a la cabina del capitán, conoceré la verdadera cara de llevado por el viento. A lo largo de las paredes, los equipos más avanzados brillan con níquel, entre los que se encuentra el último sistema de navegación, que le permite determinar la posición de la embarcación con una precisión de 90 metros. Lenta y cuidadosamente, el morro de la goleta se eleva sobre la ola. El capitán sombrío y callado está detrás del volante, mascando chicle lentamente. Junto a él, yo y Tarano. Un poco más adelante, cubierta por una cortina de niebla, asoma la popa del barco. Llevaremos al intruso a puerto. Aquí está la puerta del puerto, el muelle. Ya estamos esperando. Un grupo de guardias fronterizos y el capitán Storocer están parados en el muelle. ¿Existe realmente una conexión entre la goleta y el negocio al que se dedica Storocer? Escalera dada. Los violadores descienden sobre él con la cabeza gacha. Saludamos a los oficiales que están en la orilla, intercambiamos algunas palabras. ¿Has oído hablar del buzo? Alguien dice. ¿Sobre el buzo? No. No sabemos nada, dice el comandante. ¿Buscar en el cuadrado X? Pasaron varios días antes de que volviera a encontrarme con el teniente coronel Cheremisov. Y ahora, fue en una de las visitas a X, después de otra patrulla cerca de la frontera, estaba sentado en su oficina. Mikhail Borisovic me pregunta sobre la vida, sobre el servicio en la unidad, está interesado en mis éxitos. Al final de nuestra conversación, el teléfono suena de repente. ¿Estoy escuchando? Sí. Entonces, el teniente coronel lanza brevemente al teléfono. Luego, después de terminar la conversación, me mira por un rato. Bueno, bueno, Bolodia, dice, de repente sonriendo. Puedo felicitarte. ¿Recuerdas al que quería cruzar la frontera? Por supuesto. Entonces, ahora me informaron que fue detenido. ¿Detenido? Sí. Intentó escapar tanto por mar como por debajo del mar, pero no salió nada. Por mucho que se retorciera, por muy astuto que fuera, no podía cruzar la frontera. ¿Dónde? Simplemente sale de mi cabeza. Una pregunta real, dice. ¿Dónde pensarías? Me encojo de hombros. Entonces decido adivinar. ¿En el mar? Sí. En el mar. En. Y escucho el nombre de un importante puerto del sur del país. ¿Muy lejos? Demasiado lejos, estoy de acuerdo. Para ser honesto, no esperaba tal giro de las cosas. Voló allí en avión, me dice Mikhail Bourishavik. Pensé que estaba claro que sería un invitado inesperado. Pero se esperaba. Mikhail Bourishavik asiente alentador hacia mí y se levanta. ¿Contento? Adiós, Bolodia. Adiós. Salgo al pasillo. Camino por la calle. Así que todo ha terminado. ¿El enemigo ha sido arrestado? Es como si me hubieran quitado una montaña de los hombros. Todo. Todo. Alto, Vladimir Martino. ¿Qué quieres decir con que todo ha terminado? Nada ha terminado. ¿Es una frontera la frontera? ¿Se trata de él, este bastardo? Tan mezquino como es, hay más en él y su captura que sólo el arresto del perpetrador. Durante varios días torció a lo largo de la costa, probó todos los caminos. Y no pasó. Son muchos los grandes barcos que navegan por nuestras aguas transportando mercancías a todas partes del mundo. Estos son amigos. Goletas de pesca colectiva, yates deportivos y botes navegan por nuestras aguas. Estos también son amigos. Pero el enemigo no puede atravesar estas aguas, no importa cuán astuto e ingenioso sea. Y los guardias fronterizos son responsables de esto. Guardan nuestro mar y tierra. Proteger las ciudades y las calles. Proteja cada árbol en la acera y cada niño. Protégete de la lluvia en Udelnaya, puente. Mojado por el riel antiniebla. Los amares del puerto, los faros y las grúas retroceden rápidamente. Salimos al mar. En vigilancia habitual. O mejor dicho, extraordinario. Todos en el barco están de buen humor. Hace unos días, se recibió un mensaje, por la alta vigilancia. El ingenio y la habilidad mostrada por oficiales y marineros para detener a un violador de la frontera particularmente importante. El comando del distrito nos expresa su gratitud. Y para mí, estos días trajeron muchas cosas nuevas. Para mí, son doblemente alegres. En primer lugar, nuestra unidad de combate es declarada excelente. Pero lo más notable es que la organización del partido de la unidad me aceptó a mí, Martinop, miembro del Kamsemul, como candidato del partido. Este es el evento más grande de mi vida. Adelante está el reloj. El mar me es familiar, sin embargo, no sé dónde puede estar el peligro. Las cartas marinas se dividen en casillas, pero el peligro puede estar en cualquiera de ellas. Ella está en un cuadrado desconocido, en el cuadrado X. Gracias por descargar el libro en la biblioteca electrónica gratuita Royalib, RU, htp2.s-royalib.ru Deje una reseña sobre el libro, htp2.s-royalib.ru-comment-romov-netalia-sluchay-nag-granitze.html Todos los libros del autor, htp2.s-royalib.ru-ozer-romov-netalia-html Stan, execute el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.